No, hazlo por mí. Yo te necesito a mi lado. ¿Qué dijiste? Que yo te amo, hijo. Y créeme que siento mucho por lo que estás pasando. Martín. No pude dormir en toda la noche. Pensé que te habían matado. Hacía años que no rezaba. Desde que era un niño. Pero anoche yo pensé que tú podías ser la próxima víctima. Señores, por favor, suficiente. Prométeme que te vas a cuidar. Por lo que más quieras, júrame que no vas a exponer tu vida. Pero es que no te entiendo. ¿De qué me hablas? Habla claro. Marcos. Todo apunta a que él es el verdadero asesino. Marcos Alvarado. Qué gusto tenerlo tan temprano por aquí. Usted y yo tenemos tanto de qué hablar. Bueno, no se ponga irónico, señor comisario. No estoy de humor y llevo tiempo esperando... Señores, Ezequiel, ahora ustedes se encuentran en mi oficina. Así que ahora vamos a jugar con mis reglas. Marcos, el asesino, no. No, no puede ser. Yo también pensaba lo mismo. Pero lo analizamos con Leighton y él está seguro... Espera un poco. ¿Leighton? ¿Estás hablando de Leighton, el asesino en serie? Sí, sí, pero eso no es lo importante. Siéntate. Escúchame. El día de la reunión recibí un traje que se... Martín, ese hombre está loco. Tiene la mente de un asesino. Tú no puedes creer en su capacidad de juicio. Pero justamente porque tiene la mente de un asesino es que le creo. Solo un asesino puede entender bien a otro. Y él me puede ayudar a armar el rompecabezas. ¿Estás seguro para hacer esa acusación? Marcos está en un estado muy frágil. Un golpe como ese podría... Ay, no se lo dijiste a la policía, ¿verdad? Bueno, solo a Tomás. Buenaventura. Bueno, pues quizá no sea bueno que lo comentes con nadie más. Tomás es de confianza, pero... Parece que de bastante confianza. ¿Cuándo pensabas decirme que ustedes fueron novios? ¿Todavía lo amas? Buenos días, Miguel Ángel. Nos quedamos dormidos. ¿Qué hora es? No sé. A ver, pásame el celular. Rápido. Son casi las doce. Oye, ¿dormí también? ¿Cerrá la cama? Espero, porque anoche hablas he dormido. Ay, me llamó casi toda mi familia. Hablé y... ¿qué dije? Estoy enamorada de ti, Caterina. Y siempre lo he estado. Siempre lo he estado. Que me amabas. Seguramente estabas soñando con... con Patricia. Eso espero, Miguel Ángel. Eso espero. Martín, tú no tienes ningún derecho a preguntarme eso. Tú no tienes ningún derecho a preguntarme sobre ningún hombre. Sí, sí que lo tengo. Alicia, yo soy el hombre. ¡Tiempo, Méndez! Solo prométeme que no te vas a ver a solas con él. ¿Con Tomás? Con Marcos. Ya deja eso. Si Marcos quisiera matarme, lo hubiese hecho anoche. Prométemelo, por favor. Está bien, te lo prometo. Pero tú prométeme que vas a hacer lo posible para salir de aquí cuanto antes. Cuando lo haga, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Ni una palabra más. ¡Vamos! Me rogó que le diera más droga. ¿Yo qué iba a saber que ya se había metido dos pastillas antes? ¿Y por qué no le llamó el 911 cuando la vio inconsciente? Bueno, mi hijo pensó que sería más rápido recurrir a nuestra enfermera privada. No veo por qué... Señor Ezequiel, ya se lo advertí. Está bien, está bien. No más interrupciones, lo siento. Marcos, ¿sería tan amable de decirme qué marcas de traje usa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver lo...? Casi no uso trajes. ¿No? Bueno, pero un joven de suposición debería de, ¿no cree? No entiendo qué tiene que ver esto, pero los dos únicos trajes que tengo son de Vittorio Martelli. Es el sastre de toda la vida de mi papá. Marcos, ¿dónde se encontraba usted la noche de la muerte de Mariana? Ya le dije que mi hijo no asesinó a mi novia. ¿Qué? ¿A Mariana? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, Marcos. ¿Tuvo algo que ver con la muerte de Mariana Sanlucas y Tania Estuardo? Marcos, ¿dónde se encontraba usted la noche de la muerte de Mariana Sanlucas y Tania Estuardo? ¿A quién es? Esta es la historia de un niño que le tocó crecer, encerrado por un crimen que no pudo cometer, pagó una condena que no le tocaba, por 20 años o menos que nada. Ahora es hombre libre buscando la verdad, la llave verdadera de su libertad. Libertad que le negaron, que le robaron, que le arrancaron, sin piedad se la quitaron. ¿Cómo es el rostro de la venganza? Es el lado oscuro que nos lleva a la maldad. Cuídate del mal. Por ese camino pierdes la esperanza. Es el tramo de encontrar la llave que abre la felicidad. Ella fue su primer amor, lo sacó de la prisión y perdió su vida por limpiar el nombre de su hombre que era inocente, que fue la víctima del hombre, que lo culpó, que lo manipuló y sintiendo culpa luego lo ayudó. Cuántas víctimas, cuántos sufrimientos. ¿Cómo es el rostro de la venganza? Es el lado oscuro que nos lleva a la maldad. Que nos lleva a la maldad. Ven con karma y abre que abre la felicidad. ¡Sálvate!